El tema de la energía limpia, la energía verde, por decirlo de alguna manera, ¿un tema relevante en el debate público o se lo han comido de otras prioridades? ¿Ya ha pasado a ser un tema secundario? Ahí me gustaría partir por Andrés, que tuvo experiencia en otro tiempo desde el gobierno. Andrés Rebollido, cuéntanos un poco si tú crees que este tema sigue estando suficientemente en la palestra como para ponerle la atención que se merece. La respuesta es que sí, directamente. Creo que es un tema que está dentro de los prioritarios. En ocasiones y en el fragor de la discusión y la conversación, que a veces en torno a temas de política pública es bastante áspero, queda probablemente un poco desperfilado. Pero sí me parece que es un eje prioritario respecto a la visión que tienen muchos sectores del país en cuanto a su desarrollo en el futuro. Victoria, quiero hacerte el pase a ti. Tú has revisado intensamente los programas de los candidatos, me imagino. Partiendo por el candidato Sitzel. ¿Ves diferencias? ¿Qué matices ves? ¿Ves ciertos consensos que en general en el país han dado el tema eléctrico? ¿O crees tú que esta es una oportunidad de diferenciación entre los candidatos? Que se ve como un tema de Estado. Hay ciertos temas que tienen que ser de Estado más que de gobierno, como es política internacional. Y yo creo que estos temas de cambio climático, de energías renovables, de avanzar hacia una matriz mucho más sustentable, tienen que ser políticas de Estado. Si son políticas de gobierno, en el fondo, que pueden cambiar totalmente en cuatro años, no lo vamos a lograr. Dani, que también tengo la impresión de esto, la revisión de los programas desde Espacio Público. Cuéntanos un poco, Dani, si tú concuerdas con Victoria con respecto a estos puntos. ¿A cómo los candidatos presidenciales están abordando en el debate la energía y si hay o no consensos transversales de Estado? Uno ve que hay muchas cosas que están pendientes y para avanzar hacia ese futuro renovable, hay muchos temas regulatorios y de política que aún están pendientes. Por ejemplo, este tema que estamos enfrentando, la sequía, la mega sequía, era algo que ya se sabía, era algo totalmente predecible. Debemos hablar mucho de la mitigación y eso es urgente, importante, porque nos busca impedir tal vez los futuros más catastróficos. Pero en el intertanto, y Dani trabajó y siempre nos recuerda muchas veces la importancia de esta agenda, hay que estar preparados a adaptarse y ser resilientes. ¿Qué es, de alguna manera, esta contradicción de esta vocación y consenso con las energías verdes? Sin embargo, la discusión hoy día en el Congreso ha estado muchas veces centrada en la reducción de impuestos al diésel. Tenemos una plataforma que se llama Transparencia Minera, en conjunto con Tsunami, con el Consejo Minero, y la verdad que cuando uno empieza a ver los datos y ve la discusión que hay en el Congreso, uno dice, mira, pero acá están llevando una discusión que no tiene nada que ver con la realidad. Detrás de una compra hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.